Un recuerdo de los mejores comediantes de la época dorada, disfruté en la... Si es posible que él llegue hasta aquí, porque... Joven, tenga la gentileza, estamos haciendo una encuesta para el show de mediodía. ¿Su nombre, por favor? Heavy Duty Caravaggio. ¿Y ese nombre era? ¿Usted era mecánico? Papá mío arreglaba aire acondicionado. ¿Usted era la capital? Los Tramojos. Eso es Jalavera de Huechío. ¿Pero usted vive aquí? No, en Gajo Largo. ¿Cerca del Otramojo? Un poco más allá. ¿Y a qué usted se dedica el Otramojo? Yo estaba ahí... La gente de FMI. FMI. ¿Usted es agente del FMI? Sí, pero ya yo no estoy. O sea que usted es representante del Fondo Monetario Internacional de los Tramojos. Eso, ¿cómo va a ser? Fonda Manolo Isa. ¿Ah, usted trabaja en la FMI? ¿Ese era su trabajo? Estaba ahí, yo llenaba los convoyes. ¿Y hay muchos convoyes viajes? Sí, de viajantes, ¿sabes? ¿Y ahora qué usted hace en la capital? Eh, estuve aventando tubos para Semana Santa, pero me dio un mareo. Ah, o sea que usted ha aventado tubos, o sea, buscándose. Usted ya ha mandado... Picando ahí, pero nada. ¿Usted está de acuerdo con la huelga? ¿Con qué? La huelga que se supone que es mañana, que ya hay indicios por ahí de... Pero yo vivo en huelga, yo trabajo, yo no tengo ni... Yo vivo en huelga, oye... ¡Caballo!